Hola Lupita, buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, contenta porque me trajiste medicamentos A ver, platíquelo a la gente ¿Qué es lo que te trajo? Me trajiste un mes dos meses, tres meses cuatro meses, cinco meses seis, siete estas son de mil ocho y nueve meses, feliz Sí, pues como ves la gente pues reaccionó muy bien, o sea, apoyó muy bien me dio mucho gusto porque la otra vez también te pues te traigo un apoyo, ¿no? para que para tus gastos Y una persona también me mandó para que te comprara pañales son dos paquetes ahí te voy a nombrar se llama Humberto Vázquez y fue el que te compró los pañales Muchas gracias Humberto Y aparte te traigo otro apoyo, son 500 pesos que manda Nicole García de Mazatlán Muchas gracias Y dos mil pesos Rodolfo de Ciudad de México Muchas gracias Ok, Lupita, me la te voy a hacer la entrega de los 500 pesos que envía Nicole García de Mazatlán, Sinaloa Aquí están Muchas gracias Muchas gracias Nicole Y son dos mil pesos de Rodolfo de Ciudad de México Muchas gracias Rodolfo Son mil Un 500 Y 500 son dos mil Muchas gracias Pues ahí está, mucho apoyo para tu niño Sí Y anda jugando Y anda jugando con la pelota Sí Muchas gracias a todos por su ayuda Muy bien Totalmente agradecida Tanto el medicamento Wow Impresionante Gracias a Dios Nueve meses Sí, sí, gracias a Dios Sí Nueve meses Y él no puede dejar de tomar ese medicamento Ay, Lupita ¿Cuánto cuesta ese medicamento? Ese medicamento en unas partes está 690 y 590 en la Guadalajara Cada casa O sea que son 1200 en promedio Ajá O 1380 serían 690 creo Sí Entonces talla 7 me dijiste de pañal Pues ahí está Talla 7 Muchas gracias Carmen Bueno pues te voy a dejar entonces Un pendiente Muchas gracias a todos Le llamó la atención el selfie No quiere Me quería agarrarle Sí Bueno Muchas gracias por su apoyo Para Omar Gracias a todos Saludos Aprende côté Un pressing Ayúlica Aprende Aprende Gracias.